Este es el LG Chocolate del 2006 Este fue el chocolate más famoso de todos Un bonito slider que en esa época claramente era gama alta Con sus botones en diferentes tonalidades Este creo que fue más conocido por el negro Pero además era parte de la familia de los chocolate que había varios Pensaba en multimedia que incluso tenía el botón de MP3 a un lado Su cámara de 1.3 megapíxeles y así se veían las fotografías No eran tan buenas Tenía reproductor de MP3 pero únicamente tenía 128 megas y así se escuchaba Estas eran sus utilidades Alarma, calculadora, convertidor La calculadora se veía así En la parte de organizador les voy a mostrar cómo se veía el calendario Este teléfono ya funcionaba con Java y tenía juegos que podías instalar Traía uno preinstalado que era el Sudoku Que si recuerdan en aquella época era turno de locura Todos lo estábamos jugando Dejen su comentario si les tocó jugarlo Si lo recuerdas no te vayas a dejar un corazoncito para mostrarte más celular del pasado